Hoy quiero brindar, hoy yo voy a tomar, hoy yo me voy, emborrachar su luce, hoy voy a brindar, por todos aquellos que no están, y por los que ya se fueron, y un día nos volveremos a encontrar, hoy quiero brindar, hoy voy a tomar, hoy me propuse que yo me voy, emborrachar su luce, no sé dónde terminaré, quizás en una esquina tirada, un vacilar, no, lo sé, hoy quiero brindar, hoy voy a tomar, hoy yo voy, emborrachar su luce, hoy quiero brindar, por todos aquellos que ya no están, que se fueron y nos llevan, solo un paso adelante, y nos volveremos a encontrar, dónde sea, dónde será, hoy yo quiero brindar, con todos ustedes, y hoy voy a tomar, hoy yo me voy a emborrachar. ¡Woo! 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 Bueno, con todos ustedes, Gustavo, jaja, gracias. ¡Bravo, bravo!